Ahora si vamos a hacer el pastel de helado Porque se va a llenar la pista Ahí está Bicotula Y bueno, vamonos recio con música Esta noche queremos iniciar Porque estamos en la ruta final Queremos que se queden sin bailar Así es que vamos a saludar a la buena producción Que nos acompaña en este lugar Se llama este titula Vamos a iniciar Que se llene la pista Con la rola de Juanito Nueva York Dice el cabacho La cámara chambira Vamos a iniciar con el sabor de Nueva York Y las rolas de Juanito Un baño Aquí iniciamos Conducción del ciclo Esa noche Es mi barrio 167 Gran familia mexicana de bros La raza 86 Hoy con sonido Cúnser Nueva York, gracias Cúnser Nueva York El sabor impresionante Estamos iniciando, bienvenidos Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila en negra Así es como iniciamos, bienvenidos Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Cumbia y bella en negra La chica sonidera ya llegó Carmen cariñosita Los niños se perean Esta noche la hermosa y bon 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 Vámonos El samos le dijo a la rana Ya llegó la maldita gran familia mexicana Sonotes 167 152 23 aquí en 86 Con los hermanos Anca Anca bro El sabor impresionante Mi cotura mi compadre Hoy nada más que cumbió Felicidades dijo Vamos a ver En tierra cumbia sabrosa Ya llegó el pastel Vuelan verde palmera Y vuela el aroma de ruta Cumbia sabrosa En el mar cumbia sabrosa Cumbia que baila en negra sabrosa Echale esa voz Cumbia del mar cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar cumbia sabrosa Cumbia del mar cumbia sabrosa Mi compadre Producciones Pico Tula Váyale compadre Con los hermanos Anca Acabó El sabor impresionante Cumbia del mar cumbia sabrosa Las hermanas Castillo Cumbia del mar cumbia sabrosa Rime sabor Así lo baila el Miguel Ángel Producción es la cuera Estamos iniciando bebidos Mumbia drama Firmale y bom 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 La hermosa y bom 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 La hermosa cumbia que baila el Miguel Ángel Que suena el Miguel Ángel Que suena el Miguel Ángel Se ve, se ve, se ve Este es el ciclo y se es por la Brooklyn a mañana Rimo, salve, salve Cumbia de losa Diz el caballo Diz el caballo La cámara chambera Ay mamadita Y este es el sabor invencionante El sabor invencionante en la bañón Tony la cámara chambera que está filmando Y este número queremos dedicárselo Nada más y nada menos A la hermosa Evelyn Evelyn, coronel No ¡Gracias!